Apple escaneará todos nuestros teléfonos. ¿Por qué es importante que veas este vídeo? Porque vamos a analizar la iniciativa que Apple ha decidido implementar en nuestros teléfonos por su cuenta y sin preguntarnos. Así que si estás interesado en saber cómo Apple va a escanear tu teléfono, una cosa que además ya ha comunicado de manera pública, cuál es la justificación que han dado sobre ello y cuándo comenzarán estos escaneos en tus teléfonos, quédate hasta el final del vídeo porque además te vamos a dar también unos detalles técnicos para que así puedas evitar en parte el tener tus propias fotografías y datos personales en manos de estos gigantes tecnológicos. Mi nombre es Alejandro Guerrero y en este canal te informamos sobre lo último en tecnología y ayudamos también a digitalizar empresas. Y no, no tienes que estar en Silicon Valley para triunfar con la tecnología. De hecho, como prueba tenemos más de 3.000 empresas que han trabajado ya con nosotros y tiene más info sobre este tema en la descripción del vídeo. Bueno, vamos con el tema. El vídeo va a tener dos partes. En primer lugar, vamos a ver el anuncio que ha hecho Apple, cuál es la justificación, cómo va a funcionar este sistema de escaneo en los teléfonos, cuál ha sido la reacción de la comunidad de los usuarios y luego en segundo lugar vamos a ver cuáles son los datos que van a quedar expuestos y qué puedes hacer si tienes un dispositivo Apple y no quieres que se escaneen tus fotos. El anuncio, la verdad, ha pillado un poco por sorpresa. Muchas veces estos anuncios a menudo se trata de esconder detrás de un pretexto por protegernos el socavar nuestras libertades individuales como, por ejemplo, es fundamental la privacidad. La privacidad en Internet o la privacidad a la hora de usar dispositivos electrónicos. ¿Puede que nos estemos encontrando ahora ante una amenaza así por parte de Apple? Pues eso parece que sí. La compañía acaba de anunciar que va a implementar unos sistemas para luchar contra la explotación y el abuso infantil, cosa que está muy bien, pero por otro lado va a ser a costa de que perdamos la total privacidad en nuestro teléfono. ¿Cómo va a hacer esto? Pues Apple va a escanear los teléfonos de los usuarios y a raíz de esto ya se ha levantado una polémica. Muchos expertos de seguridad están comentando que esto va a erosionar nuestra privacidad a niveles nunca vistos hasta ahora. Apple, de hecho, es curioso que se ha presentado durante mucho tiempo como un bastión de seguridad, como una de las pocas empresas tecnológicas que realmente se preocupa por la privacidad del usuario. Ellos, de hecho, citando a ellos, dicen que en Apple creemos que la privacidad es un derecho humano fundamental. Palabras del propio Tim Cook, el presidente, el CEO de Apple en estos momentos. Pero bueno, parece que con esta implementación, pues esto no es del todo cierto. De hecho, inclusive, anteriormente había un revuelo porque Apple, protegiendo a los usuarios, protegiendo nuestra privacidad, ha cerrado sistemas dentro del teléfono para que empresas como, por ejemplo, Facebook o Instagram, que son súper intrusivas, dejaran de leer datos en los teléfonos para aprovechar su sistema de privacidad. Con el nuevo sistema operativo de Apple, este último que salió, el iOS 14, parece ser que, bueno, estábamos un poco más protegidos y la publicidad de Facebook no podía ser tan intrusiva. Era un voto positivo a favor de Facebook, pero bueno, con esto que está pasando, pues parece ser que ahora tenemos una nueva amenaza para nuestra seguridad y nuestra privacidad. ¿En qué consiste el sistema? Pues es una tecnología, según ellos, que comentan que está diseñada para ayudar que nuestro iPhone, nuestro iPad o nuestro ordenador Mac se puedan detectar imágenes o vídeos de explotación infantil guardados en dispositivos. A raíz de, bueno, pues ahí ya empezó el problema. Se dice además que esto va a salir de manera inmediata en el próximo sistema operativo iOS 15, pero también se implementará en el sistema operativo del propio reloj que llevamos, el iWatch, del iPadOS y también del macOS llamado con código Monterrey. ¿Cómo va a funcionar el sistema? Bueno, pues se van a convertir, digamos, la imagen de las fotografías que tengas en tu propio teléfono, fotografías, estamos hablando fotografías personales. Se van a convertir, se van a ver por una aplicación que va a tener internamente el teléfono, va a crear unos hash, es decir, unos códigos de, digamos, de firma para sacar de ahí información que van a cruzar luego con base de datos externas y si ven que ahí hay alguna posible sospecha, pues es cuando van a empezar las siguientes acciones como, por ejemplo, en el caso de que sea una imagen que sea relacionada con la protección infantil, pues contactar con el Centro Nacional para los niños desaparecidos y explotados, etcétera, etcétera. Cosa que está muy bien, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco de mano de Apple un poco cómo está el comunicado oficial. Aquí en la página web de Apple, la página oficial, podemos ver que ha creado Apple una página que se llama Child Safety, que se llama Protección Expandida para los niños, ¿no? Dice, bueno, que el objetivo de Apple es luchar lo que es contra el CESAM, ¿no? Que es el material de abuso sexual infantil. Obviamente, pues eso está genial, ¿no? Pero, ¿qué es lo que están anunciando? Bueno, pues que van a implementar medidas de seguridad en los teléfonos que por primera vez en la historia el escaneo va a ser ejecutado dentro de nuestros teléfonos. Recordemos que hay otras empresas, como por ejemplo Microsoft, que ofrece también servicios de fotografías en la nube, donde se escanean estas fotografías para búsqueda de material prohibido y reporte a la policía, pero sería la primera vez en la historia que esto se implementa en el dispositivo de los propios usuarios, ¿no? Y de ahí, bueno, pues el tema de invadir nuestra privacidad, ¿no? Otro punto también importante que está comentando aquí es que no solamente se va a aplicar en el propio sistema de fotografía del teléfono, sino que también se va a aplicar en los mensajes de texto para cuentas que sean a personas registradas que tengan menor de edad, que sean menores de edad, ¿no? Entonces, bueno, Apple, por supuesto, pues está comentando que el sistema está construido teniendo en cuenta la privacidad, que tiene mucha medida de seguridad, que, bueno, que hay pocos riesgos, que la posibilidad de error es muy pequeña. En definitiva, bueno, pues que todo va a salir bien, ¿no? Pero la pregunta que queda es, bueno, ¿hasta dónde va a llegar eso, no? Específicamente, además, también con una empresa que, bueno, pues lo que estáis viendo aquí, ¿no? Una empresa que se anuncia en el último CES de Las Vegas, en el 2019, antes de la pandemia, se ponía esta foto, ¿no? Dice, lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone, ¿no? Un poco haciendo el juego con el dicho ese de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues se supone que Apple está, digamos, trabajando fuerte en la privacidad. Sin embargo, este anuncio que ha hecho ahora, recientemente, que va directamente a poner un sistema dentro del sistema operativo que va a escanear nuestras fotografías privadas y nuestros mensajes, pues evidentemente choca con ese mensaje que estaban dando antes, ¿no? Como ves, pues ya hay varias personas, expertos incluso, por ejemplo, Matthew Green, profesor de la unidad John Hopkins, que es un experto en criptografía, comentando que, bueno, que hay mucho que preocuparse con este anuncio de Apple porque son herramientas que, bueno, pues que a día de hoy se anuncian así, pero que se pueden utilizar de manera, pues, totalmente indebida, ¿no? ¿Otras críticas que está habiendo? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos aquí el artículo de Edward Snowden. Si vamos al blog de Edward Snowden, aquí vemos que, bueno, pues, la I, ¿no?, de iPhone, iTunes, iPad, iCloud, la I que todo lo ve. Apple acaba de declarar la guerra a tu privacidad, ¿no? Y, bueno, este es un artículo que yo te recomiendo que leas de Edward Snowden, que, como sabes, es una persona que trabajó para la CIA, ahora está perseguida por Estados Unidos porque levantó temas de, obviamente, de invasión de derechos humanos por parte de los gobiernos, ¿no? En este caso, como ves, bueno, pues, es la típica fotografía, te la voy a poner en pantalla, más grande, esta fotografía que tienes aquí, ¿no?, que cómo se utilizan los medios con la excusa de leyes antiterroristas o proteger a los niños, pues, que se controle la libre expresión en Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues, la verdad es que los gobiernos tienen una gran maquinaria de herramientas, ahora con la tecnología, para presionar a las tecnológicas, de tal manera que, bueno, pues, esto se convierta en un escenario típico de gran hermano donde estemos totalmente vigilados, ¿no? Y es lo que realmente, pues, estaba hablando y resumiendo un poco en Edward en el artículo, ¿no? Dice que el nuevo sistema de Apple, independientemente de cómo lo vayan a justificar, que parecen, pues, obviamente, razones muy buenas para implementar un sistema así, permanentemente va a redefinir lo que nos pertenece y lo que le pertenece al gobierno, al Estado, ¿no? Así que, como vemos aquí, hay un ataque frontal contra la libertad individual, la libertad, la capacidad de privacidad propia, lo que puedas tratar tú, lo que puedas tratar con tu familia, pues, esto está siendo directamente amenazado por las empresas tecnológicas con ese pretexto, ¿no? Y luego, bueno, la gracia de lo que pone detrás en los equipos de Apple, ¿no? Dice, diseñado en California, ensamblado en China, comprado por ti, es decir, tú lo pagas, pero propiedad, los datos son del gobierno de los Estados Unidos. Así que, bueno, como ves, una crítica bastante fuerte, pero no solo ha sido, de pronto, personas como Apple Snowden las que están levantando la voz contra esto, sino que, bueno, tienes en Internet, incluso en la página EFF, tienes una petición a nivel público que puedes tú directamente firmar y unirte a las más de 8.000 personas que se están declarando en contra de que Apple no escane los teléfonos, ¿no? Aquí está hablando, bueno, pues, sobre todo el tema del histórico, de la justificación que ha dado Apple, que la verdad, pues, está genial, pero, sin embargo, esto abre, como dice aquí, ves, Apple está abriendo la puerta a abusos más amplios, porque recordemos que una backdoor, una puerta trasera, sigue siendo una puerta trasera, aunque sea una puerta trasera para, digamos, buenas intenciones, ¿qué pasará cuando haya malas intenciones detrás de eso? ¿Quién no te garantiza a ti, después de haber visto los escándalos que hay, por ejemplo, de temas de pedofilia en Estados Unidos, gente que está metida hasta en el gobierno, ¿quién no te dice a ti que gente muy poderosa puede estar detrás de empresas tecnológicas presionando para, de pronto, conseguir material y no perseguirlo, ¿no? Pues, es que nunca se sabe, ¿no? Entonces, es muy raro este movimiento, la verdad, muchísima gente está protestando, y, bueno, pues, queda ver un poco qué es lo que va a pasar con estas peticiones, y si Apple, de momento, pues, esta anuncia supongo lo habrá hecho, lo tendrá bien estudiado, y vamos a ver si va a tener algún impacto en la comunidad de usuarios, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas nos quedan? Bueno, nos queda hablarte de los sistemas que va a controlar Apple, vamos a ver en detalle cómo funciona, también vamos a ver otro punto que Apple soltó con temas del FBI, por temas de privacidad, y, bueno, antes de continuar, pues, recordarte, ¿no?, que si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete, da a la campanita para recibir todas las notificaciones, espero dentro de poco que lleguemos a más de mil personas para que podamos hacer directos, todos juntos en el canal, y podamos comentar estos temas en tiempo real, ¿no? Bueno, vamos a ver la noticia que está comentando aquí Reuters, dice que, bueno, esto fue, además, en 2020, diciendo que Apple abandonó un plan para encriptar backups, debido a que el FBI se quejó, ¿no? Y, bueno, está comentando en el artículo también que, básicamente, hay una guerra abierta contra la encriptación. La capacidad que tenemos ahora con la tecnología de tener información propia, ponerles una serie de claves y que nadie pueda acceder a ello, esto al gobierno, digamos, a diferentes gobiernos no le gusta. De hecho, incluso aquí en el canal Resiliente Digital hemos hablado varias veces de que hay una guerra abierta contra la privacidad a nivel mundial y que los gobiernos, empezando por gobiernos cercanos a nosotros, como pueda ser el gobierno de Francia, ya están prohibiendo el que tú puedas encriptar datos tuyos propios, ¿no? Entonces, digamos que se te hace sospechoso, ¿no? Como dice aquí el FBI ya, dice que, bueno, que esto de poner herramientas de encriptación para tú guardar información secreta para ti mismo, ya pueden ser datos, textos, tus claves, fotografía, con herramientas criptográficas potentes, pues te lo quieren, digamos, quitar de las manos, cosa que, bueno, pues parece que va totalmente contra nuestras libertades, ¿no te parece? ¿En qué más temas se va a meter Apple? Bueno, pues como ha comentado en el comunicado, también esto lo va a implementar en la tecnología Siri, que es la tecnología Siri esta que detecta tus comandos de voz y dice que esta tecnología, bueno, que va a tener también dentro del asistente recursos para que, bueno, con buena intención, ¿no? Que si pronto se oye que hay un niño en peligro o hay una situación grave, rápidamente el asistente va a ofrecer ayuda, cosa que está genial, pero por otro lado, bueno, pues, por ejemplo, en el sistema Messenger de mensajería también se van a escanear las cuentas registradas por menor edad en iCloud y digamos que los teléfonos podrían empezar a ofrecer enlaces y recursos de manera inmediata. También van a tener un sistema que de pronto para los padres, pues está genial, ¿no? Que es que en el momento que tu hijo esté chateando y pase algo sospechoso, rápidamente se van a notificar a los padres sobre esa actividad en los chats, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Como tema diferenciador, también es importante que sepas, como hemos recalcado al principio del vídeo, que este va a ser la primera vez que se implementa un sistema directamente en nuestros propios dispositivos, ¿de acuerdo? Hoy se hace en el teléfono, mañana puede ser que todos los que tengamos un ordenador, aunque esto suena muy loco ya, ¿no? Que directamente el gobierno nos quiera poner un software implantado por obligación en todos nuestros teléfonos, al igual que, bueno, pues ha visto leyes muy locas como el impuesto a la luz del sol, como aquí en España, ¿no? Que se prohibía hasta captar energía del sol con placas solares y tal. Aquí hemos visto de todo. Puede ser que mañana nos encontremos que el gobierno obliga a que tengas un software en el router de internet o en tu propio ordenador personal haciendo esto, ¿no? De hecho, ya, bueno, si tienes algo de Apple, incluso el Mac OS va a tener esta implementación. De momento, va a ser solamente en el sistema iCloud, ¿no? Hay que aclarar que el sistema de escaneo de hash solo se va a aplicar en las fotos almacenadas en iCloud Photo Library, ¿de acuerdo? Que es un sistema, bueno, pues el que tiene de sincronización como el Google Drive, pero es de la marca de Apple, no se van a codificar las imágenes y los vídeos almacenados, o sea, no se van a copiar, pero se van a poner un código hash, digamos, para hacer esa comparativa. Tú vas a poder, como usuario, desactivar iCloud, pero bueno, esto, como sabes, hace que tu teléfono sirva más o menos de posavasos, porque tener un Apple y no tener iCloud, al final esto va a ser prácticamente imposible, ¿no? Y la tendencia un poco que se quiere por parte de las empresas tecnológicas y los gobiernos es, al final, que no tengamos ningún dispositivo en casa, que los dispositivos que tengamos, ya hablamos sobre la computación gris en el canal, que no se puedan abrir, que no se puedan manipular, esto de poder tú, de pronto, cambiar el cristal de tu teléfono, reparar la batería, tal, esto ya se está olvidando, los nuevos ordenadores se están fabricando con sistemas que directamente no se pueden abrir, y a nivel de software se van a implementar llaves que directamente solamente la policía o el gobierno va a poder abrir y a ti se te va a prohibir directamente utilizar llaves para guardar tu información propia sin que, a pesar de no haber ninguna orden judicial, tengas derecho a guardarla, ¿no? Infelizmente. Bueno, ¿excusas que se está dando? Bueno, pues esto la verdad es que está genial, ¿no? El Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados, pues obviamente hay que ayudar en este tema porque parece que, bueno, en Estados Unidos es un problema que está creciendo, de hecho Apple ha decidido meterse precisamente por eso, porque ellos tienen datos sobre esta organización que está haciendo medidas durante los últimos 20 años y dice que hay 65 millones de archivos que se han reportado como una señal de que ahí puede haber un problema de abuso sobre los menores, ¿no? Y que obviamente, bueno, pues comentaba esta persona, Julie Corduas, directora de Zorn, una organización sin ánimo de lucro, que según la ley estadounidense, las empresas de tecnología deben informar sobre el material de explotación, si lo encuentran, pero no obligan a buscarlo, ¿no? Y Apple va a ser la primera que se va a meter en obligarse a sí misma, ¿no? A costa, bueno, de nuestra privacidad de hacer esto, ¿no? Si tienes un iPhone, bueno, pues como te he comentado, ¿no? El sistema detectará esa fotografía o ese mensaje si es algún menor de edad que está utilizando Messenger, ¿no? Pero bueno, dicen que podemos estar muy seguros, dicen que estos códigos hash hacen que un falso positivo tenga una posibilidad de error de menos de un billón al año, ¿no? Y dice que además Apple está diciendo que no todo lo harán las máquinas. Después de hacerse un escaneo y un match, habrá una revisión humana y luego sí, y luego ya se presentará un informe al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos, lo que es el NEMEC. Así es como funcionará, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que te quería contar, ¿no? La pregunta del día, pues que queda, ¿qué va a pasar, no? A partir de Apple iOS 15, se van a escanear todos nuestros teléfonos legalmente y sin que seamos sospechosos, sin que haya una orden judicial, ¿qué piensas sobre esto? ¿Cuál crees que será el siguiente paso que nos obligan a hacer esto en los ordenadores, que Google lo implemente con los teléfonos que tengan Android? O si crees que podrá sobrevivir algunos sistemas operativos libres como Linux, si crees que al final esto dará un empujón para que los usuarios nos demos cuenta es que al final tenemos que ir a sistemas operativos que apuesten por la seguridad y apoyemos de pronto un proyecto de telefonía móvil con sistema operativo Linux, que bueno, pues parece que hay varios proyectos, pero no acaban de arrancar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Escriben en los comentarios, porque además leo todos los comentarios y esto es un poco lo que te quería contar, ¿no? La pregunta que nos ocupa no es si Apple debería hacer todo lo posible para luchar contra la explotación infantil. Pues claro que sí, pero lo que pasa es que la pregunta es más si Apple debería usar este método y si tiene derechos a aplicar esta medida por muy noble que sea su causa, ¿no? La preocupación que ha planteado, pues, los expertos en privacidad están comentando que bueno, pues que esta es una herramienta que obviamente es una backdoor, una puerta trasera, que rápidamente se puede utilizar contra disidentes, ¿no? Una puerta trasera es una puerta trasera. Imagínate que esto de pronto el gobierno chino tuviese voz y voto. De hecho, Apple está vendiendo en China porque está haciendo cosas que quiere el gobierno chino. Imagínate que Apple ahora dice pues oye, nos ha llamado el gobierno chino y nos ha pedido que aparte de este tipo de fotos de explotación infantil también vamos a escanear las fotos de la plaza de Tiananmen a ver quién puede las tiene y quién puede ser disidente, ¿no? Y además es utilizar el mismo código simplemente cambiando el algoritmo, ¿no? En un clic de un botón o escribiendo el pequeño código cambiando el algoritmo ya se podría hacer, ¿no? Con todos los chinos usando ese Apple bajo este yugo, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser un poco lo que puede pasar potencialmente. Me gustaría también saber tu opinión. Si te gustó el vídeo, bueno, dale otra vistaza a mi contenido que hay en el canal y, bueno, nos vemos mañana. Hasta dentro de poco. Chao, chao. Si te gustó el vídeo, bueno, no olvides suscribirte, darle a la campanita y darle like para que te lleguen todas las notificaciones y, bueno, que podamos estar dentro de poco en directos con más de mil personas en el canal para que podamos hablar sobre todos estos temas de tecnología. Hasta pronto. Chao.